SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Miren, a mí me gustaría empezar diciendo que, ya lo he dicho en otras comisiones, lo primero, que esta ley es un barro y, en segundo lugar, que su tramitación ha sido de dudosa garantía democrática. Y voy a empezar con el barro, porque lo pueden ver hoy ya todos los españoles en el dictamen, con la técnica del incrustado. Realmente no se sabe lo que se está votando, no se sabe lo que se está diciendo, una chapuza total. Con respecto a la dudosa garantía democrática, ya lo han mencionado aquí, se ha visto desde el primer día. El borrador que se registró hace dos legislaturas no tiene los informes del Consejo de Estado. Se pasó por un consejo escolar y una conferencia sectorial, que no son las actuales. Se han vetado todas las comparecencias de la comunidad educativa, que, muy consensuada, no está a la luz de las manifestaciones que están haciendo. Y hay una cosa muy importante, se ha hecho gala del peor ocultismo que nunca se ha visto en esta Cámara. Y desde aquí quiero agradecer a todos los periodistas el que hayan ido cubriendo, como han podido, todo este atropello a la ley de educación. Además, hay una cuestión más importante, y es que se han atropellado también los derechos de algunos parlamentarios. Por ejemplo, el mío. Esta ley tiene vicio de tramitación y así lo vamos a denunciar. Por eso he estado pidiendo en todas las comisiones y en todas las ponencias las votaciones de todo lo que se ha ido decidiendo, porque lo argumentaremos y lo adjuntaremos cuando haya que llevarlo al Tribunal Constitucional. Porque ustedes se escudan en que tenían que quitarla al 11 porque no tenía consenso. Pero es que esta ley no es que no tenga consenso. Es que no tiene garantías democráticas. Y entrando en el fondo, voy a hablar primero de los principios, después hablaré del 03 y del currículum. Con respecto a los principios, mire, voy a empezar hablando por la exposición de motivos. Realmente la exposición de motivos que toda España puede ver está completamente ideologizada, porque esta ley está completamente ideologizada. Esto no va de educación, esto va de eslóganes electorales. Esta no es la ley CELA, es la ley Rufián, Iglesias, Lastra, Torra o Tegui. Grandes eruditos nacionales y con todas estas mimbres que podía salir mal, ¿no? La exposición de motivos es una vergüenza, es una absoluta vergüenza. Miren, se dedican ustedes más de la mitad del texto a criticar al 11. He contado las menciones y hay más de 12. Una ley que, por otra parte, nosotros no hemos defendido, pero una ley educativa no puede ser una campaña electoral. Se quedan ustedes, además, anclados en el pasado, anclados ya no en la LOE de hace 15 años, sino en la LOXE. Es una vuelta al pasado, pero mal hecha. No han hecho las reformas ni que la sociedad ni que Europa nos pide, lo hablaré en otros bloques. Esta es una ley para cumplir el expediente y para contentar a sus socios. Y siento decirles que el expediente no lo cumplen. Miren, voy a hacer referencia a una cuestión que pasó durante el pacto educativo y que a nosotros nos sorprendió mucho, pero ahora he entendido por qué. Ustedes, durante el pacto educativo, cuando Ciudadanos propuso votar el artículo 27 de la Constitución, los portavoces del PSOE se negaron a hacerlo. Y se negaron a hacerlo porque ustedes con esta ley han roto todo el consenso constitucional sobre la educación y sobre los principios fundamentales. Han cedido en el tema de la lengua y han arrollado la libertad educativa y también la equidad y el derecho a la educación. Y quiero hacer mención a una cuestión. Nosotros ayer les presentamos al Gobierno una propuesta de mínimos con relación a la lengua. Voy a leerla para que todos los españoles sepan lo mucho que estábamos pidiendo. En la propuesta de transacción 1, en el punto 1, lo que queríamos meter era que el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares de conformidad con la Constitución española, los estatutos y los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Además, metíamos en el punto 3 que las Administraciones educativas aplicarán instrumentos de control, evaluación y mejora propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros de modo que se garantice que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y, en su caso, en lenguas cooficiales. Nos dijeron que no. Pero es que les presentamos una alternativa para que no quede ninguna duda de la voluntad de mi partido de llegar a acuerdos de mínimos, de la voluntad de que no tengan que echarse ustedes en brazos de los que quieren romper este país. La propuesta transaccional número 2. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. En el punto 4 poníamos adicionalmente tanto la materia de lengua castellana y literatura como lengua cooficial y literatura deberán implantirse en lenguas correspondientes. Y añadíamos, adicionalmente, deberá impartirse en castellano al menos un 25% de la carga lectiva durante el horario escolar de todas las etapas, con independencia del modelo lingüístico que determine cada comunidad autónoma. Un 25%, que es lo que marcan las sentencias constitucionales. Nos han dicho que no. Miren ustedes, es una vergüenza. ¿Qué quieren que les diga? Voy a seguir con el tema de la libertad educativa que ustedes cercenan. No me vengan diciendo, señores del PSOE, que mantienen la letra Q del texto, porque se lo cargan literalmente con un conjunto de medidas, no solamente en la educación concertada, porque esto lo tiene que saber toda España. La libertad educativa también la cercenan en la educación pública. No solamente afecta a los centros concertados, afecta a todos los padres que quieren elegir colegio, porque ustedes cambian la demanda social por la programación. Una programación estalinista, que además hacen con planteamientos contradictorios, ya se lo han dicho. Ustedes dicen que quieren una escolarización equilibrada, que nosotros defendemos, pero luego dicen que van a escolarizar en función de la cercanía al centro. Es decir, van a mantener y a consolidar los guetos. Es realmente absurdo y contradictorio. Pero es que, además, se cargan ustedes no solamente la libertad, sino también la equidad y la calidad, por varias vías, dejando en manos de los centros y de las comunidades autónomas la cantidad de suspensos con los que se puede promocionar y titular, y permitiendo la politización de la inspección. Lo voy a explicar con más detalle en otros bloques. Pero, básicamente, lo que pasa es que, como el Gobierno sabe de la imposibilidad de lograr los objetivos que la Comisión les pide para el semestre europeo, porque no pueden hacer y no han hecho una reforma estructural del sistema por consenso, lo que han decidido es coger atajos y asegurarse o intentar asegurarse la financiación de la Unión Europea, trampeando. Miren ustedes, todo lo que están planteando debería hacer muy seriamente pensar a los diputados del PSOE, porque esto, aunque se quiera revertir, cuando se revierta va a haber muchos niños que ya hayan tenido graves consecuencias. Gracias. 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 Gracias.